Hoy las ganas de tomar no se me quitan Hoy me tomo una botella y las que vengan Esta noche es mi noche y me emborracho Aunque me encuentren tirado al otro día Esta noche toman todos, yo las pago Porque quiero festejar que ya fue mía Este día no se me olviden adelante Esta noche la recuerdo para siempre Solamente mis manos tocan tu cuerpo Solamente mis manos quitan tu ropa Esta noche voy a verte hasta tu cama Corazón déjame la ventana abierta Este día me emborraché de puro gusto Esta noche se repite y muchas más Que me traigan más botellas de tequila Porque quiero celebrar los doce meses Solamente mis manos tocan tu cuerpo Solamente mis manos quitan tu ropa Esta noche voy a verte hasta tu cama Corazón déjame la ventana abierta Corazón déjame la ventana abierta Subtitulado por Jnkoil Gracias.